Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, bienvenido a esta nueva serie Cocina con Conexión. Hoy vamos a aprender a preparar unos fideos de verano, los vamos a preparar con pasta la moderna, la mejor pasta de México. Pero además le vamos a poner setas y unas zanahorias de colores, ¿sabían que existen zanahorias de colores? Pues vamos al campo con Juan Farré para que nos muestre cómo se cultivan estas verduras. Vamos a conectarnos con lo que comemos. ¡Acompáñenme! Pues ahora venimos aquí a colectar unas setas y zanahorias y nos encontramos con Juan Farré y Betsabe Valencia. Ahora sí nos platicas un poco Juan. Bueno, estamos en Rancho La Pausa, es un rancho con un proyecto de producción orgánica certificada. Y pues Betsa nos va a platicar hoy de cómo se cultivan las setas, qué es lo que necesitamos para nuestra receta de hoy. Nuestro primer punto sería nuestro punto de pausterización. Nosotros para la seta necesitamos un sustrato, utilizamos la paja, pero esa paja tiene que pasar por un proceso térmico que se llama pausterización. Lo que ven en la parte de enfrente es los tanques de pausterización, en los cuales el vapor se calienta hasta 90 grados centígrados, se pasa a los tanques donde está colocada la paja, estos suben a 90 grados centígrados y se dejan pausterizar durante dos o tres horas. Bueno, pues este es el inóculo que nosotros utilizamos, este se elabora aquí, tenemos un pequeño laboratorio, este es seta blanca y se hizo el 31 de marzo. Y esto es lo que realmente es el hongo. ¿Esto sale de las setas que comemos nosotros? Esto es la seta, lo que nosotros comemos es el cuerpo fructífero, que es como el aparato reproductor del hongo. Este es para hacer esporas y poderse reproducir, pero el verdadero hongo es todo el micelio. Entonces esto se mezcla con la paja, este se va a reproducir a lo largo de la paja y cuando ya no tenga alimento, entonces hace el cuerpo fructífero. Y eso es lo que nosotros comemos. Bueno, vamos entonces adentro. Esta ya es la zona de incubación y fructificación. Nosotros tenemos esta malla sombra porque la seta realmente no requiere una cantidad de luz muy grande porque el micelio se puede estresar. Esas bolsas que ven al principio de acá se sembraron ayer. Lo único que se hizo fue transportarlas. Lo que hacemos es llenar todo el estante. Pues vamos a ver si hay algo que cortar, ¿no? Sí. Pasamos por el proceso de siembra, viene el proceso de incubación y fructificación. Esta bolsa ya se invadió por completo del micelio del hongo. Estas son las primeras etapas y se conoce como primordio. Y después de siete días este alcanza su madurez ya y la etapa comercial y se puede cosechar. Y aquí se salen de la bolsa porque tiene hoyos o porque... Sí, la bolsa antes de la siembra está previamente perforada porque la seta hace un proceso de respiración. Entonces, si tú no la perforas, no se puede dar... No se puede dar necesidad. Si se hace adentro una fermentación. Bueno, pues ya cuando alcanzó su etapa comercial, entonces lo podemos cosechar. Lo único que... La seta no necesita cuchillo ni nada para cosecharlo. Lo único que se hace es que se gira por completo el tronco y retiras por completo todo el malojo de seta. Pues vamos, ¿no? Si bien pueden empezar a cosechar esto. Se gira, mira, les pongo un ejemplo. Tomas la seta, la giras y la sacas. ¿De una por una? No, esta se saca el racimo completo. Ándale. Entonces... Vamos a ver. Entonces yo nada más tomo el racimo... Y gira. Por la parte de abajo para que nada más tiene poco. ¡Qué belleza! Mira, nada más, Juan. ¿Ya lo viste? Sí. Y estas no se tienen que desinfectar. Nada, nada, nada. Están perfectamente limpias. Sí, y un proceso completamente orgánico. No utilizamos ningún tipo de cloro ni nada. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y esta es la beige, ¿verdad? Esta es la beige, exacto. Ok, perfecto. Y lo interesante son las propiedades nutritivas. ¿Qué propiedades tienen las setas? Proteína. Mucha proteína. Ya ves que los vegetarianos dicen que podían sustituir la carne con hongos. Sí, pues. Y además... Tiene la misma, un poquito más, de cantidad de proteína que las setas. Pues ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. No de nada. Bueno, yo creo que ya con estas tenemos suficiente para nuestra receta. Pues vamos por las zanahorias, ¿no? ¿Faltan las zanahorias? Adelante. Vamos. Muchas gracias. Sí. Wow. Qué padre. Ay, Juan, pues qué cantidad de zanahoria. Pues es una línea de 100 metros de largo de zanahoria. Qué bárbaro. Aquí hay distintas variedades. Se siembran de colores amarillas, púrpuras, naranjas y unas color de rosa. Vamos a ver aquí qué es lo que sale. Esta es una variedad que así es su tamaño. No es como las largas que conocemos normalmente de jugo, sino es así. Y salen otras más pequeñas naturalmente porque están muy apretadas. La semilla es muy, muy, muy pequeña. Entonces la tienes que sembrar algo luego. Sí. No se pueden separar realmente. El chiste es irlas aclarando conforme van creciendo y dejándoles espacio a las que se quedan. Muy bien. Pues ahora sí, ¿cómo ves? Vámonos a la cocina, ¿no? Vámonos a la cocina. Vamos. Bueno. Pues ahora sí, Juan, ya estamos aquí en la cocina de la aldea. Y vamos a preparar estos fideos de verano. Para esto vamos a necesitar la pasta la moderna. Este es fideo número 2. 220 gramos. Es una pasta mexicana. Recuerden, consume mexicano. De excelente calidad. Es la de toda la vida. No hay pierde. También vamos a necesitar la receta. Nos marca un par de zanahorias. Aquí le vamos a poner unas 6 porque están muy pequeñitas. Son babies. Un poco de pollo deshebrado. Setas, que ya las colectamos. Los jitomates verdes, que son 5 tomatitos verdes. Un dientito de ajo. Un chile morita seco. Sal y pimienta al gusto. Y un chayote. Eso es todo lo que necesitamos. De cualquier manera, acá en la i, les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en Cocinicomparte.com. Hecho. ¿Cómo ves? ¿Cómo empezamos? Pues yo voy a poner los tomates y el ajo a cocer. Ok. Con el chile, ¿verdad? Sí. Y yo mientras me voy a poner a picar el chayote y las zanahorias. ¿Cómo ves? Voy a desvenar el chile para la salsa. Es un chile morita. Le cortamos el rabo y luego lo abrimos un poco por un lado para retirarle toda la semiguita. Pues listo, ya con eso. Bueno, ya está el agua hirviendo. Vamos a poner los tomates. Me parece. El ajo y el chile. Acá está el chile. Solamente hasta que cambien de color, ¿verdad? Sí, porque si se cuecen de más pueden tomar un sabor amargo. Hay que dejarlos nada más a que cambien de color. Bueno, mientras terminan de cocerse los tomates vamos a picar las setas. Mira nada más como joyas. Esas no se tienen ni que lavar, ¿verdad? Porque vienen de la bolsa que está bien esterilizado todo. Rasteurizada la paja, ¿no? Exactamente. Vamos a quitarles el tallo más grueso. Setas y pasta es una combinación siempre ganadora. Ahora sí, ya están listos. Ya cambiaron de color y no se cocinaron demasiado. Ya los podemos licuar. Pues ahora sí, vamos a empezar a dorar la pasta. Agregamos un poco de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poco para dorar nuestros fideos. Esa es una costumbre muy mexicana y quedan con otro sabor y bien ricos. Claro. Pues ahora sí, ya está dorado el fideo. A ver, Juan, pásame la salsa. Se la vamos a agregar aquí y luego sal y pimienta. Sal y pimienta. Bien, bien, está. ¿Cómo ves? ¿Un poco más de agua? Sí. Listo. Ahora sí, aquí vamos a agregar el chayote. Picadito. Que también va a soltar agua. También va a soltar agua, exacto. Las zanahorias. Menos. Y las setas. Uy. Pues ahora sí, ya nada más lo vamos a tapar. Ajá. Y lo vamos a dejar hervir 10 minutos y listo. Híjole. Juan, este fideo ya está. ¿Cómo ves? Si me ayudas poniendo un poco de pollito acá. ¿Ves? Este arroz ya se coció y este fideo ya se coció. Este fideo ya se coció, exactamente. En realidad el fideo se puede dejar más seco o menos seco. Según como lo quieran, si lo quieren caldudito o como más como sopita seca. Ay, qué belleza. Mira nada más. Pues ahora sí, no nos queda más que probarla, Juan. Pues sí. Qué remedio. Ah, meterle el diente. Es un plato sorpresa. Muy original, nunca había visto algo así. Increíble, qué bárbaro. La verdad es que parece como que, ¿cómo que vas a poner tomatito verde con una pasta? Qué sencillo, ¿no? No, y es que ese chile morita con el tomate verde le da un sabor increíble. Las verduras están fresquísimas, miren, hasta la zanahoria morada. Bueno, a mí no me queda más que decirles que aquí en la i les dejo la liga para que vean la receta y la puedan imprimir en cocineycomparte.com. Compren pasta La Moderna, es excelente calidad, es un producto 100% mexicano, es la pasta de toda la vida. Y tú, ¿qué más quieres decir, Juan? Pues que esta presentación me encantó de la pasta de fideo, la moderna. Normalmente lo vemos en el fideo seco tradicional, pero esto me encantó, con verduras, con tomate verde y el chile morita le dio un sabor increíble. Las setas naturalmente. Pues no se la pierdan, recuerden que también en la i les dejamos la liga de patrio, donde pueden contribuir con algunos dólares o un dólar al mes, para proyectos campesinos, ayudar al campo mexicano a producir productos limpios, con esta nueva filosofía orgánica. Y bueno, pues no dejen de acompañarnos la próxima semana, el miércoles. Muy bien, a ver qué sorpresa tenemos. No se pierdan el próximo capítulo. Espero que les haya gustado mucho esta receta, denos un like, recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla, y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.